Nos saludamos a Cristian Girard, director ejecutivo de Arba. Cristian Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, aquí en la radio del canal del ECO en Tandil. ¿Cómo está usted? Hola, buen día, Rodolfo, Claudio. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos, Cristian. Bueno, se ha conocido y queríamos, o lo molestábamos para que nos explique, cómo va a funcionar este nuevo régimen simplificado para monotributistas, que realmente simplifica mucho la vida. Así como a nivel nacional se hizo oportunamente, bueno, con el monotributo, concretamente, Arba busca una manera similar, ¿verdad? Sí, exactamente. La verdad, buscamos simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hasta acá, los monotributistas de la provincia de Buenos Aires, que además eran contribuyentes de ingresos brutos, tenían que pagar el monotributo y luego, después de presentar una declaración jurada, más o menos a mediados de mes, ingresos brutos. O sea que dos vencimientos distintos con dos formas distintas de pagar y en el caso de ingresos brutos, además, con una declaración jurada mensual, ¿no? Que requiere un trabajo, un cierto conocimiento, en general hay que pedir asistencia para hacerlo. Bueno, con esta medida de creación del régimen simplificado de ingresos brutos van a dejar de presentar la declaración jurada y ya cuando emitan el volante de pago de monotributo van a tener incluido ahí un renglón correspondiente a ingresos brutos, un monto fijo por categoría, cada categoría tiene un monto fijo, y de esa manera cuando paguen monotributo van a estar cumpliendo al mismo tiempo con todas sus obligaciones tributarias vinculadas a ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires. Son un millón de contribuyentes en toda la provincia y 12.500 aproximadamente en Tandil que tenemos identificados. La adhesión es voluntaria y una vez que se adhieren, al mes siguiente ya dejan de presentar las declaraciones juradas y empiezan a hacer un único pago y un único trámite en la web de AFIP. ¿Qué es lo que ocurre en materia de retenciones de percepciones? Bueno, claro, y en paralelo viene el otro beneficio, esto es la simplificación. Y también la transparencia, porque, perdón que vuelva sobre lo anterior, pero el hecho de pagar un monto fijo todos los meses también le da una transparencia al impuesto y una previsibilidad al comercio o al profesional que lo paga, porque sabe cuánto va a pagar más allá de la facturación. Pero lo importante también va a ser la eliminación, la exclusión de los monotributistas que se adhieran al régimen voluntario de los regímenes de recaudación. No más retenciones cuando reciban transferencias bancarias, no más deducciones cuando cobran con tarjeta de crédito de débito, no más retenciones cuando le compren a un proveedor que sea agente. De esta manera no va a haber anticipos de ingresos brutos y directamente van a pagar el volante de pago de AFIP del monotributo. No van a tener que presentar declaraciones juradas. Así que baja la carga administrativa y también baja la carga financiera al no cobrarles los anticipos con la retención. Aquellos que por las retenciones que se le han hecho tengan crédito a favor, ¿tienen alguna posibilidad de que se utilice eso a modo efectivamente de crédito? Los que tengan saldos a favor acumulados obviamente pueden solicitar la devolución, siempre y cuando cumplan con los parámetros se les devolverá el dinero. Es importante señalar que quienes se den de alta y no hayan estado inscritos antes no van a tener que pagar ninguna deuda, hay una extinción de la deuda previa, con lo cual es iniciar de cero, borrón y cuenta nueva. El que quiera adherirse a monotributo unificado, al régimen de ingresos brutos simplificados, lo puede hacer sin generar una deuda retroactiva, más allá de cuando haya tenido actividad. Y eso me parece importante, es la manera en que lo estamos instrumentando, porque lo que buscamos precisamente es beneficiar a los contribuyentes. No tenemos un criterio de recaudación con la medida, sino de simplificación y mejora del servicio para los y las bonaerenses que son monotributistas. Estábamos hablando con Cristian Sirar, director ejecutivo de Arba. Cristian, hablaba con un contador, esto no sé si será para todas las categorías, pero me decía, por lo menos para sus clientes, que con este nuevo sistema, de alguna manera usted lo decía también, ¿no? Pero van a terminar pagando algo menos. La idea es que sí, porque el ingreso brutos, cada actividad tiene una alícuota distinta, ¿no? En general, por ejemplo, los comercios y los servicios tienen las alícuotas más altas. Cuando graduamos el monto fijo por escala, obviamente que la escala del monotributo que define AFIP tiene un piso y un techo y va cambiando el porcentaje que representa ese monto fijo sobre la facturación, pero está graduado de forma tal que en el extremo del tramo lo que paga el contribuyente sea menor que lo que hubiera pagado en el régimen general. De todos modos, más allá de esto, es abierto el sistema aquí. Si alguien se pasa al monotributo unificado, al ingreso brutos simplificados, y considera que le conviene el otro régimen, el régimen general, puede volver siempre. Está abierto, no es compulsivo, es voluntario, se hace a través de la web de ARBA y siempre se puede salir cuando lo desee él o la contribuyente. Correcto. En base a esto, a que es un régimen voluntario, digamos, la adhesión, ¿cómo se realiza? ¿Hasta qué plazos es que están previstos? Se hace a través de la página web de ARBA, con el número, con el CUIT y la CIT, son las dos claves, la clave de AFIP y la de ARBA. Es un trámite relativamente sencillo, está explicado en un tutorial en la web. El paso a paso se puede hacer sin problema en unos pocos minutos. Y quien lo haga ahora, por ejemplo, ya a partir de septiembre, va a estar en el régimen de ingresos brutos simplificados y dejará de presentar las declaraciones curadas. O sea, recién al mes siguiente va a impactar una vez que haga en el trámite. Hasta fines de año, por lo menos, estamos con esta política de adhesiones voluntarias y también de exclusión de los regímenes de recaudación, aunque no se hayan adherido. O sea, que desde julio hasta noviembre van a ver los monotributistas, las monotributistas que no tienen, no les estamos aplicando retenciones, es para que experimenten cómo es el monotributo, el régimen de ingresos brutos simplificados, y hasta fin de año es la adhesión voluntaria. En diciembre vuelven las retenciones para quienes no se hayan adherido, pero la idea es que puedan ver qué implicaría eso de no tener retenciones en estos meses que van de julio a noviembre. Para nosotros es muy conveniente, porque además de no tomar adelantos, le da mucha mayor capacidad de prever un flujo de caja a un comercio o a un profesional que sabe cuándo vende, cuándo recibe una transferencia, cuánto le va a quedar en la cuenta, hoy por hoy eso es bastante difícil de saber con los regímenes que hay, pero buscamos que acá en septiembre vivan la experiencia de no tener retenciones y que decidan la adhesión voluntaria viendo la simplificación administrativa que esto representa. Correcto. Estamos conversando con el titular justamente de ARBA, el director ejecutivo, Cristian Girard, y otra de las novedades que hay en estas horas tiene que ver con un nuevo plan con facilidades para regularizar deudas vencidas durante este año. Sí, el plan de pagos COVID lo llamamos nosotros, el año pasado lanzamos uno en el marco de la pandemia, pero fue para deudas de 2020, este año lo lanzamos para deudas que se hayan generado entre el primero de enero hasta fines de mes, hasta el 31 de agosto. Es para todo tipo de COVID que tenga una actividad económica que se haya visto afectado por la pandemia y puede incluirse también el pago de los bienes asociados a ese COVID, es decir, una empresa que tenga un auto o un inmueble asociado al COVID puede ingresar en el plan de pagos. Es un plan que permite financiar en estas 18 cuotas sin intereses, con lo cual, y tiene un periodo de gracia de dos meses, es decir, alguien que constituye el plan hoy empieza a pagar recién en octubre y en 18 cuotas todo lo que no haya podido pagar entre enero y el 31 de agosto. La idea es, sabemos que estamos terminando de salir o empezando a salir con el avance del plan de vacunación, si bien ya vamos retomando cierta normalidad y algunos sectores están por encima del año 2019 en términos de actividad, todavía falta, hay sectores que están más expuestos a la circulación del virus como el turismo, la gastronomía, el comercio. Así que entendiendo eso, extendemos este tipo de planes para que puedan mantenerse en cumplimiento sin acumular deudas y con la posibilidad de empezar a pagar en octubre y en 18 cuotas, así que es bastante conveniente el plan. Bien, Cristian Girard, le agradecemos mucho esta comunicación con la radio, con el canal del ECO aquí en la ciudad de Tandil, muy amable. Un gusto, como siempre. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, bueno, contándonos, explicándonos cómo es este nuevo régimen simplificado para monotributistas. Yo le digo, me lo decía un contador, se simplifica mucho... Ah, y no le preguntamos a él, pero se simplifica mucho la tarea del contador también. Ajá, bien, perfecto. Se simplifica mucho esa tarea también y, no sé si en todos los casos, como le decía él, pero se va a pagar algo menos.